Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Call of Duty Mobile. Sí, lo he tenido abandonado en el canal. ¿Por qué lo he tenido abandonado en el canal? Porque bueno, muchos ya sabéis que he estado cambiando el setup, muchos ya veis que ya no hay chroma, veis que la orientación de la cámara y todo es diferente y todavía no he terminado, por eso la luz tampoco es muy clara, porque me falta porque me lleguen los dos focos para navidad, que lo he pedido, que está todo agotado y no hay manera de pillar dos focos en condiciones, y cuando me lleguen los focos, un par de tiritas LED que me he pedido y un par de cosas para que esto no se quede tan blanco y tan cutre, veis ahí también que tengo las bandas acústicas que tengo que ponerlas, porque había demasiado eco, en fin, muchas cositas que tengo que hacer todavía, pero hoy hay Call of Duty Mobile, igual que ayer para terminar la season, hoy para abrirla. Winter War se llama la temporada número 13, vamos a ver el tráiler, por favor, vamos a ver el tráiler, vamos a ver lo que se viene, Ghost Dark Vision, epic carácter, carácter épico, Adler, que ya lo tengo, no sé si es el mismo, pero tengo también Adler de la beta del Cold War, la Man of War, Gol en Siberia, este es el único personaje que a mí más o menos me llama la atención, ¿vale? La GKS, la Bey15, y aquí todo lo que se viene en la season, y la épica Peacekeeper, ahí está todo lo que nos dan, supuestamente, vamos a verlo ahora, el formato de skin que ya sabéis que es un poco, no lo sé, no lo sé, y esta es la Peacekeeper MK2, la nueva arma que ha llegado en esta season, aunque ya yo la estuve jugando allí en el Battle Royale y ganamos una partida con las dos nuevas armas, con la KXS, creo que se llama, QXS, y con la Peacekeeper. Y ahora, bueno, vamos a ver qué es lo que traía, yo ya lo he comprado, ¿vale? Aquí primero nos han dado el Ghost Dark Vision, todo el mundo está con Ghost que no caga, pero me da un poco igual. La Man of War, ¿vale? Como siempre van a meter todas las skins esta básica, ¿vale? Así que tampoco nos vamos a complicar la vida y vamos a verla, que sí, está muy bien y muy chulo, pero no es lo que a mí me interesa. Esta está muy chulo, en plan, en plan, la tarjeta de presentación, no está mal, no está nada mal, y un amuletito, en plan, what? No está mal, ¿eh? Está gracioso. Vale, skin. Vale, en el nivel número 2 ya tenemos 170, que a los Duty Points, me parece demasiado pronto en el nivel 2 ya, ¿vale? Vale, 500 gratis, en el nivel 4 tenemos la Chopper Permafrost, sin más, no me llama mucho la atención, ¿vale? Ya tenemos la Snow String, que ya son siempre iguales, ¿vale? Y el Snow String son, como os lo digo siempre, es el mismo fondo de colores pegado, envuelto en diferentes formatos, ¿vale? Que tampoco hay nada del otro mundo. En el 7, 30 grados Duty Point, ¿vale? Helicóptero, Tracker, Snow String, han metido dos, creo, Snow String y Tracker. Esta en el nivel 10 está muy guapa, la Rush Troika, que la probaremos, ¿vale? Esta la probaremos, haremos un vídeo probándola. En el nivel 11, 30 grados Duty Point, y en el nivel 12 ya tenemos el segundo personaje, Park Safe House. Vale, dinerito en el 15. Mira, esto tenemos... ¿Esto qué es? Esto es el... Esto es la nueva habilidad, una habilidad del Battle Royale, ¿no? Es como una... Score Treat, es una racha de puntos, ¿vale? Lo que pasa... Que no sé si es para el Battle Royale... Me da a mí que puede que sea para el Battle Royale, pero no lo sé, la probaremos también. Lo probaremos. Vale, un nuevo baile, bueno, un nuevo gesto, que es tirar bola de nieve. Vale. Una pegatina, 30 grados Duty Point, 17... No Tree, ¿vale? De la clase... De la... 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 Snow Tree, de la... De la HBRA 3... Aquí ya nos dan... En el nivel 21 ya nos dan la Peace Keeper, ¿vale? A pesar de que en el Battle Royale está bastante bueno el suelo, está bastante fácil conseguirla y sacarte... Eh... Sacarte unas kills... Un jugositas, porque para medio y largo alcance no está nada mal, ¿eh? Si le equipamos ahí una mirada en condiciones... Hace bastante bupa. Vale, nivel 21 también tengo ahí una partida pendiente. Nivel 22... Más canal Duty Point, 30... Vale, nos vamos ya a cosas básicas. Snow Tree, Snow Tree... O Tracker... En el 27, 30 grados Duty Point... Vale, la Granada Flashbang... Un Sprite... Los Sprite no los utilizo mucho, me da un poco igual. En el nivel 30 ya tenemos Golem de Siberia... Que este... Quizás para mí es uno de los que más me gusta del Battle Royale. Del Battle Royale... Del Battle Royale, no, perdón. Del pase de temporada de esta temporada número 13. 30 grados Duty Point... Nada más interesante... La B15 Talk Dope... Mira, esto está chulo. Esto está chulo. Combate. Ace, el hacha de combate... Tracker... Está bien. El nivel 37, 30 grados Duty Point... Esto está muy guapo. La galleta enfadada... Como char, ¿vale? Como para las armas... Axe... El hacha... El hacha, digamos, para ir por ahí corriendo y pegando los hachazos a la gente... La GKS... Pact Warrior... La han puesto épica, tío... Pero no entiendo por qué. En el nivel 41, vale... Permafrost... En el nivel 42, 90 grados Duty Point... Snowtree en el 44... De la J358... Una mochila... Esta mochila está chulilla... Épica también... En el 46, una tarjeta de visita... En el 49, 90 grados Duty Point... En el 50, nos dan... La QQ9 Permafrost... Y... Nos dan... Yo creo que es la vez que dan más cosas... Que nos dan a... Adler... Montaindraps... Que yo... No tengo Montaindraps... Yo tengo el del Cold War... La Peacekeeper MK2 Blast Off... Buah, chaval... Cinculata, tío... Este hay que probarla también... Dark Vision... Un emblema... Un cuadro, digamos... Y... Ah, vale, vale... Y aquí lo que nos dan es... Siberia, la tarjetita... Digamos, de... Lo que hay dentro del marco... Y ya de ahí en adelante... Pues 50 créditos... Bueno, gente... Pues... Pues esto es todo... En principio... Eh... Esta temporada sí voy a darle un poquito más de caña en directo... Eh... No, crack... Esta temporada sí voy a darle un poquito más de caña en directo... Espero que os paséis... Que saludéis... Que echéis unas partillas conmigo... Eh... Voy a intentar llegar en el Battle Royale... A leyenda... Eh... Igualadas... No... Porque la verdad que no me ha motivado mucho a jugar igualadas... Eh... Cuando todo el mundo puede llegar de igualadas... Ya era un vídeo explicando esto, ¿vale? Igual que era un vídeo porque tampoco subo Overwatch... Eh... Y bueno... Nada... Espero que os haya gustado el vídeo... Si es así que compartáis... Que os suscribáis... Y que dejéis like para llegar a más personas... Y... Lo dicho... Nos vemos en los próximos vídeos... Muchas gracias a todos... Adiós... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!